Antes de comenzar con este video, les invito a pasar a Balmar, la mejor página para conseguir cualquier artículo de belleza a un buen precio. Vayan a esta hermosa página y dejen su poderoso like, y vean los hermosos artículos que tienen para ustedes las hermosas Car Captors de este canal. Al igual que dejen un comentario en la última publicación diciendo que vienen de parte de este canal, ya que las personas que lo hagan, les verán a cambio un saludo especial en el próximo video. Una nueva película de Digimon acaba de salir, una que dará el punto y final a una saga que marcó una generación, una historia que nos dará el final de una saga que muchos amamos y que jamás olvidaremos con esta película. Donde las emociones, donde la nostalgia, estarán siempre presentes en cada escena, en cada momento. Una película que quizás no les guste a muchos, pero los que una vez soñamos en convertirnos en niños elegidos, nos llegará al corazón. Esto es análisis anime. Dos años analizando y teorizando sobre cualquier anime como Sakura Car Captor, Holik o Tsubasa en este canal. Es por eso que yo, su muy carismático conductor, Alex Sham, les traigo el día de hoy un video dedicado a la reseña de la última película de Digimon Adventure, donde hablaremos todo aquello de la película y si vale la pena o no verla. Claro, en este caso sin spoilers para que se animen a verla. Por lo que vayan por sótana, pongan esas bonitas y redonditas nalgas en el sofá, cama o donde carajos quieran. Y sin más que decir... ¡Comencemos! ¡Échame esa intro épica, joder! ¡Suscríbete al canal! Como dije al inicio, esta reseña será sin spoilers. Por lo que si tiene una gran aceptación en el canal, más adelante hará una reseña pero hablando con spoilers. Y hablando libremente sobre la historia, personajes y finalmente mi conclusión final. Claro, aquí también lo voy a dar, pero algo resumida. Así que por favor, dejen su poderoso like y apoyen este video si quieren que hablemos pero con spoilers. ¡Suscríbete al canal! No hablaremos mucho de la historia, debido a que obviamente quiero que se animen a ver la película y obviamente como dice en el video. La reseña es sin spoilers. A pesar de que al inicio comienza un poco confusa o algozosa, pero poco a poco, cuando se acerca al clímax es en donde en verdad resalta y trata de contarte a lo que va la película. Haciendo que la trama se vuelva un poco más madura de lo que estamos acostumbrados a ver en un anime o una serie de Digimon, donde regularmente se trata de transmitir el significado de la amistad y el no darse por vencidos. Sí, aquí también se trata de transmitir estos dos aspectos, pero lo que se enfoca más es el que, a pesar de que nosotros no seamos niños y debamos crecer, debemos de seguir adelante. Porque así es la vida, el madurar, el tomar una decisión en tu vida, pueden ser malas o buenas decisiones, pero son lo que te hacen crecer. Puede que quizás siempre queramos ser niños y quedarnos así para siempre, porque así nos sentiríamos seguros, seguros de que nada cambiará. Pero si no damos el siguiente paso, nadie lo hará y solamente nos quedaremos estancados, y que también las cosas no son para siempre. Este mensaje de vida es lo que trata de transmitirte esta película. Es por eso que la trama se toma algo más madura, algo que no estamos tan acostumbrados en ver en una película o un anime de Digimon, donde regularmente hay peleas y el que ser un niño siempre ha sido lo mejor del mundo. Pero en Last Evolution, las cosas son diferentes, y vemos la perspectiva de un chico universitario que poco a poco se va introduciendo al mundo de los adultos. Puede, y esta sea la razón por la cual a algunas personas no les gustó la película, pero es porque va dirigido a otro público y con otro significado. No solo son peleas y ver cuál es la nueva digivolución que se presenta en esta ocasión, no, se trata de transmitir un mensaje, y es en lo que se centra en la película. Como dije, va dirigido a otro público, quizás y al público que fue creciendo con Digimon desde su niñez, en la saga de Digimon Adventure, o incluso de Digimon Tamers. Y, para que me entiendan un poco mejor, la trama es algo similar a la que vimos al final de Digimon Tamers. Una historia de Digimon que trata temas serios y te dan una lección de vida. Si quieren animarse a ver la película, está bien, lo disfrutarás de igual manera siempre y cuando comprendas el mensaje que trata de darte la película, sobre madurar y que las cosas no son para siempre, pero hay que continuar. Pero como dije antes, esta película va más dirigida a los fans y público que fueron creciendo y viendo Digimon Adventure desde el inicio, desde el primer Digimon Adventure hasta Digimon Frontier. ¿Por qué seamos sinceros? Nadie le gustó estas tres continuaciones, así que, nah. Una historia llena de momentos épicos, momentos nostálgicos y tristes, maduros. Si hablamos de la comedia, es que no hay casi, pero es como dije antes, la trama es algo más madura y trata de darte un mensaje, es en lo que se centra más. No hay tiempo para un chiste o algo por el estilo, quizás ya haya un pequeño chiste entre los diálogos de los Digimon. Y cuando vean la película, en verdad, es cuando me van a entender. El por qué la historia de esta película es algo madura, muy diferente a lo que estamos acostumbrados en ver una serie o en una película de Digimon. La historia es buena a mi parecer, una agradable donde te transmiten muchos momentos y emociones al por mayor. Y más, si eres un fan de Digimon que no has visto nada de Digimon por algunos años. Si eres uno de ellos, esta película es para ti, porque te llenará de nostalgia hasta más no poder. Eso sí, también les aviso que a más de uno, como a mí, les harán llorar. El desarrollo de personajes no es algo sorprendente que digamos, debido a que Tai y Matt son los protagonistas de esta historia. Y los demás niños elegidos, como Izzy, Kari, TK y demás, quedan en segundo plano. Por Dios, hasta los niños elegidos de Digimon Adventure 02 tuvieron más participación que los que eran los primeros niños elegidos como Joy o Mimi. Hasta Sora, quien era entre las más valientes en el grupo de Tai, solo apareció 3 minutos en toda la película. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? El desarrollo de Tai y Matt es bueno. Tienen una difícil decisión que los pone entre las peda y la pared sobre si salvar a sus amigos o a sus Digimon. Al ver este dilema entre ellos dos, es muy intrigante y emocionante el ver cómo se las van a arreglar, las decisiones que van a tomar y cómo las van a ejecutar para salir adelante, evitando que sus amigos y Digimon sufran. Pero estos personajes no crecen en la historia por sí solos. Bueno, sí lo hacen. Pero lo que me refiero es que tienen apoyo por parte de dos personajes que jamás creíamos que resaltarían en alguna ocasión. Me refiero a Gumon y Gabumon. Agumon y Gabumon siempre los mismos como dos Digimon que siempre están al lado de sus compañeros como los demás, cosa que guarda mucha similitud con la historia de Digimon Adventure, donde sus Digimon los apoyaban para no darse por vencidos pasara lo que pasara. En este caso, Agumon y Gabumon destacaron con forma de desarrollo. Esto porque siempre vimos que estos dos personajes eran más para peleas o un momento cómico. Pero en esta ocasión destacaron bastante. En esta película no solamente fueron peleas y nada más, sino que fueron la voz de la razón los responsables de darles valor a Tai y Matt. Esto para salir adelante sin importar el costo o lo que vaya a pasar al final, cosa que en verdad te llega al corazón y te deja sin palabras. Te deja sorprendido. Last Evolution puede y no sea la mejor película de Digimon. Hay otras obras como la primera obra de Digimon o la de Nuestro Juego de Guerra, o incluso las dos películas de Digimon Tamers. Pero esta película no queda atrás, y más con la propuesta que trae la película conforme a una historia algo más madura. Me hizo llorar en más de una ocasión durante toda la película. Nostalgia al por mayor, de referencias por aquí y por allá, trama muy buena y trata de darte un mensaje. La película es dirigida para todo el mundo. Ya seas un fan de Digimon que no ha visto este tipo de contenido por mucho tiempo, un fanático de Digimon que se sabe todo acerca de este anime, o una persona que solamente ve anime o series animadas. La película es para todos. No es compleja ni nada por el estilo como para hacerte ver todas las sagas de Digimon. Digimon, la entenderás con tan solo ver las primeras dos temporadas, Digimon Adventure y Digimon Adventure 02, pero esto solamente para ver qué personaje es quién, o incluso la puedes ver si tan solo has visto Digimon Adventure. Pero, como dije antes, y a mi parecer, va dirigida a más para los niños que crecimos viendo Digimon, y que ahora ya somos adultos. Una vez se han preguntado, ¿qué pasa con los Digimon cuando uno crece y si fuiste el compañero de uno? Bueno, esta película te dará la respuesta. Sin duda alguna, Last Evolution Kizuna siempre será para mí una de mis películas favoritas, y siempre se va a quedar en mi corazón. En fin, mis niños elegidos, espero les haya gustado este video. Por lo que si fue así, les pido de favor que vayan dejando su poderoso like, también activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video mío, compartir todo el contenido de este hermoso canal del carajo, y también dejar su comentario sobre qué les parece este video dedicado a la reseña sin spoilers de la película de Digimon, Last Evolution Kizuna. Una película madura y con un mensaje de vida. Díganme, ¿qué les perezo la película si ya la han visto? Además, si llegas a esta parte del video, ¡comenta! Oye Gabumon, préstame tu piel, me servirá como cobertor. Así veré quién es en verdad un carcaptor de corazón que se ve en los videos hasta el final, y claro, recibirá a cambio su respectivo corazón. Así que por favor, síganme tanto en mi canal de Twitch, como en mi canal secundario, les aseguro que no se arrepentirán. Y claro, suscríbanse a este hermoso canal para más contenido de Digimon, Sakurita, todo lo que tenga que ver con el universo clam, doramas, anime, y mucho más. Yo me despido, cuídense mucho, y ya los veo en otro video del remedinísimo carajo, solo aquí, en su hermoso canal. Hasta luego mis niños elegidos, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!